que el juez también busca avanzar el juicio final. La medida cautelaria se tomará en conjunto con el juicio sobre mérito del caso. Tanto José Guerrero como Ángel Leal, abogados de inmigración, interpretaron de la misma manera el nuevo anuncio sobre la demanda que enfrenta el parol humanitario. Va a decidir todo a la misma vez, no va a tomar una determinación anticipada sobre la medida cautelaria. Por ende, estaríamos hablando de buenas noticias para quienes tienen aún su caso pendiente de aprobación o permiso de viaje. Definitivamente puede ser positivo, pero no podemos bajar la guardia. Entre tanto, la fecha alternativa de la moción del 7 de marzo quedaría pospuesta para la que estaba establecida el 25 de abril. Sobre la moción que se había presentado anteriormente, el juez se llegó a otorgarla o a negarla. Que la está incorporando y consolidando con el juicio final. Antes no lo creo. Lo que sí pudiera pasar es que el juicio se pudiera adelantar. El juez que lleva el caso es Drew Timpton del Distrito Sur de Texas y pautó para el próximo viernes, el 3 de marzo, una nueva reunión entre los estados demandantes y el gobierno. Las partes tienen que entregar una propuesta de qué fechas las partes han llegado en conjunto a un acuerdo para tener un juicio. Sin embargo, mientras la demanda continúa, hay familias como la de este joven cubano americano que se verían afectadas de bloquearse el parol. Súper, súper estresante y preocupado dado que este proceso del parol, pues todos sabemos que puede acabarse en cualquier momento. Robert Alberti se patrocinó a seis personas y fueron aprobadas, pero solo su sobrina obtuvo la autorización de viaje y ya ingresó al país. Sobre el anuncio de hoy, así reaccionó cuando le expliqué lo nuevo del proceso. Me sentí como un poco más de tranquilidad. Siento que ahora tengo un margen más de tiempo para que todo se pueda resolver. Según me contó, aún faltan sus padres, su hermana con el esposo y otra sobrina menor de edad. Entonces yo sé que ahora sí voy a poder lograr esto que finalmente espero poder lograr.